Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, pues me he decidido a hacer un vídeo de estos, que yo llamo vídeos rápidos, que no siempre son rápidos, pues ya sabéis que yo tiendo a enrollarme más de la cuenta, acerca de cómo estudiar programación, porque voy recibiendo desde que abrí el canal en general, pero claro, como cada vez sois más los que me oís más suscriptores, afortunadamente, pues cada vez me llegan más comentarios de este tipo, ¿no? Comentarios que a mí me llevan a pensar que muchos de vosotros no encaráis adecuadamente el estudio de la programación. Y también recibo muchos comentarios, muchos correos electrónicos, pidiéndome que haga vídeos de este tipo, que se salgan un poco del guión, algo que a mí no me gusta en absoluto, lo de salirme del guión, ¿no? Me gusta ceñirme exclusivamente a lo que es intentar enseñar un poco de informática y comentar todo este tipo de cosas no me gusta porque son opiniones personales mías, y eso, pues ya sabéis, es muy subjetivo y da origen a debates, gente que está de acuerdo, gente que no, gente que te dice que no tienes ni idea, que probablemente tengan razón, y bueno, pues todo ese rollo a mí no me va. Pero bueno, como sí que es cierto que recibo también peticiones de que me lance a hacer este vídeo, pues bueno, me he decidido a hacer este, que se sale del guión, como digo, para comentar algunas cosas, ¿no? Vamos a ver algunos mensajes que he ido recibiendo estos días, como por ejemplo el que me envía el compañero y que veis ahora en pantalla, ¿no? Dice lo siguiente, hace tiempo que veo tus vídeos de programación en distintos lenguajes, me parece que eres muy didáctico, hombre, pues muchas gracias, hay veces que más, otras que menos, depende cómo te levantes, como todos, ¿no? Y se nota que tienes bastante experiencia ya, bueno, pues esto es lo que tiene la edad, te haces mayor y tienes que tener más experiencia a la fuerza, buena o mala experiencia, pero bueno, más experiencia al fin y al cabo, ¿no? Supongo que habrás trabajado bastantes años en España, bueno, bastantes, tampoco si tan mayor, pero bueno, y me preguntaba si alguna vez te animarías a comentarnos un poco en un vídeo las perspectivas laborales que hay en este mundillo o alguna anécdota. Bueno, pues anécdotas tengo miles, pero no creo que sea el momento de poner a contarme eso, ¿no? Además eso ya sería salirme del guión, pero demasiado, mucho más de lo que a mí me gusta. En cuanto a las perspectivas laborales es muy complicado porque me oís, me escucháis gente de todo el mundo y cuando digo de todo el mundo es así porque muchas veces veo las estadísticas que me ofrece YouTube en el panel de control y veo gente que me escucha desde países que yo jamás sospecharía que me pueden escuchar desde ahí, por ejemplo, gente de China, gente de Pakistán, gente de Etiopía, de Egipto, bueno, pues, oye, muchas gracias a todos, pero claro, eso tiene un problema. Si yo hablo de las perspectivas laborales, pues son muy diferentes en cada uno de estos lugares, ¿no? Es muy diferente la perspectiva laboral que hay en España de la que puede haber con todos mis respetos en Etiopía, en Egipto y por supuesto en Alemania o en Estados Unidos, por ejemplo, ¿no? Pues podría hablar de las perspectivas laborales que hay aquí en España, pero tampoco soy un experto en el tema, os estaría dando mi opinión personal y esto pues a mí me daría para un vídeo de una hora y media exclusivamente con mi opinión personal al respecto. Resumiéndolo mucho, opino que no somos aquí en España de los peores países en este sentido en cuanto a perspectivas laborales en el ámbito de las nuevas tecnologías, de la informática, pero tampoco somos de los mejores ni mucho menos, ¿no? Entonces yo opino que aquí en España hay que trabajar mucho para encontrar trabajo. Eso para empezar. Y una vez que has encontrado trabajo, pues tienes que trabajar mucho para ir posicionándote laboralmente hablando, ir ganando pues cada vez un poco más dinero, si puede ser, y encontrando tu sitio en el mundo laboral, donde te sientas cómodo, donde te sientas motivado, el tema de la motivación, encontrar la motivación en el ámbito laboral, yo creo que es lo más complicado, por lo menos bajo mi punto de vista. Pero como digo, eso daría para un vídeo de una hora y media. Me parece interesante ver el punto de vista de lo que considero una persona sensata como tú. No sabes lo equivocado que estás con decirme sensato. También podría servir para motivar a la gente a que estudie esto y que la gente no se desanime, porque con tantos lenguajes de programación, librerías, etc., uno puede sentirse abrumado. Así que esto es algo que me llega muchas veces, ¿no? Hay gente que se desanima y que se siente abrumado por la cantidad de información que existe en este mundillo. La cantidad de lenguajes de programación, la cantidad de librerías, la cantidad de instrucciones, de código. Entonces esto, para la persona que se enfrenta a ello, sobre todo por primera vez, o se está enfrentando en sus primeras veces, pues sí que puede sentirse abrumado. Y es aquí donde yo ya empiezo a ver que quizás no se está encarando de forma correcta el estudio de la informática. Pero con eso voy ahora después. Gracias por subir los vídeos a YouTube de manera gratuita y por dedicar tu tiempo a hacer de todo el contenido. Bueno, pues gracias a vosotros por estar ahí y por escucharme. Un cordial saludo y perdona que te dutea. Aquí estamos entre amigos, o sea que... Y esto no deja agrandar el cajón de comentarios del formulario de contacto. Lo miraré. A ver si se puede mejorar, ¿no? Bueno, pues como digo, esto sí que ahora pasaré a comentarlo después acerca de sentirse abrumado con tantos lenguajes, tanto código, etc. Otro mensaje que también me lleva a pensar que quizás no se encara de forma correcta el estudio de la programación. Dice, bueno, Juan, me he desanimado un poco con los ejercicios de Google For. No me ha salido ninguno de los dos. He estado cerca, pero nada. No me daban el resultado esperado. Y mira que le he dado vueltas. Una vez listas las soluciones, los he entendido. Y analizando bien, los comprendo. Creo que necesitaría más ejercicios para pelearme y tener más experiencia. Continúo con el avanzado, con los arrays. Bueno, vamos a ver. Esto que le ocurre a este compañero es lo normal cuando uno comienza a estudiar programación. Es decir, no le está pasando nada extraordinario. No es ni mucho menos más torpe que los demás. Ni esto quiere decir que la programación no sea para él. Es más, es natural que esto le pase. Y si no le pasara esto, pues no... Estaría catalogado en lo que yo entiendo como una persona normal. Si podemos llamarlo así, ¿no? Pero bueno, comentarios en este sentido también recibo muchos. Gente que se desanima porque hace un ejercicio de programación, un bucle for, algo así sencillo, ¿no? Por primera vez o una de las primeras veces no le sale y se desanima por completo. No, no. Si es que esto debe ser así. Si es que tu primer ejercicio o tu segundo, tu quinto ejercicio, tu séptimo ejercicio con bucles for, no debe de salir. Y si te sale uno de estos primeros ejercicios, eres un fenómeno, ¿eh? Y no es lo normal. Así que yo que vosotros no me desanimaría por esto, ¿no? Y luego tengo aquí una serie de comentarios también que no tengo la captura, pero sí que tengo los textos, ¿no? En su día copié y pegué el texto para comentarlo en el futuro. Son de hace tiempo, seguramente. Mirad, ha habido un usuario que esto también, este mensaje es revelador. Es revelador porque me dice de forma muy clara que no está encarando esta persona en concreto. Que, ojo, no solamente me lo ha enviado una persona. Esto me lo envían cientos y cientos de personas, ¿no? Pero que no está encarando correctamente el estudio de la programación. Dice, me he metido en Internet y he visto que la función Toggle está obsoleta. La función Toggle pertenece a la librería jQuery de Javascript. Y dice que se ha metido en Internet, que ha investigado y que ha descubierto que la función Toggle está obsoleta. Y luego me decía, esto es cierto, ¿eh? ¿Qué hago? Y este ¿qué hago? me lo ponía en mayúsculas y en negrita, ¿no? Como exigiéndome a mí una solución a este problema que se había encontrado. Bueno, vamos a ver. Primero, el mensaje, que como digo me lo envían muchas personas en estos términos, indica que no sabes lo que implica estudiar programación. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, me resulta muy curioso que te tomes la molestia y que pierdas X minutos en investigar en Internet que la función Toggle está obsoleta y que me preguntes ¿qué hago? Pues la respuesta a qué hago es muy sencilla. Sigue leyendo. Probablemente, en esa página donde has visto que la función Toggle está obsoleta, un poco más abajo, probablemente tengas la solución. Tengas la alternativa a esta función Toggle. Y si no la tienes en esa misma página, sigue investigando. Si ya has perdido 8 minutos, 10 o los que sean, en llegar a la conclusión leyendo de que la función Toggle está obsoleta, sigue leyendo y encontrarás la alternativa. Pero no me escribas a mí diciéndome ¿qué hago? No tiene ningún sentido. Y bueno, otro mensaje que he recibido dice, no hay ejemplos reales en tus vídeos. Y luego esa misma persona me comenta, el tema de la herencia lo repites en todos los cursos. Bien. Esta persona lo comenta con ánimo de ayudar, aunque no lo parezca por el tono, porque luego me consta que es así. Dice, no hay ejemplos reales en tus vídeos. Pues seguramente. Hombre, a ver, algún ejemplo real en algún curso sí que hay. Hemos hecho alguna aplicación así medio curiosa. Pero en general, pues es cierto. No hay ejemplos reales en mis vídeos. Los vídeos de mi canal pretenden enseñar a gente que parte completamente desde cero. Sin ningún conocimiento en programación. Sin ningún conocimiento en diseño web o en ofimática. Entonces, esos ejemplos que yo pongo, sobre todo al comenzar los cursos, son ejemplos de juguete que no tienen ninguna utilidad real en el mundo. En el mundo real, quiero decir, ¿no? Son ejemplos que la única utilidad y propósito que tienen es enseñar. Tienen un propósito didáctico. No son ejemplos reales. Quien busque ejemplos reales, ejemplos de producción, si estamos hablando de programación, se ha equivocado de canal. Porque mi canal, el objetivo que yo persigo es enseñar lo que yo enseño, ofimática, diseño web, programación, desde cero. Para gente que no tiene ni idea. Y no puedes poner ejemplos reales a esa gente que está comenzando de cero porque entonces se sienten completamente abrumados más de lo que ya están y entonces sí que se van. Y además no aprenden nada. La programación tiene una curva de aprendizaje. Y en esa curva de aprendizaje, pues tienes que comenzar con ejemplos que no valen para nada. Solo para enseñar. Nada más. Además es muy significativo, y esto lo digo de verdad, que estos comentarios casi siempre los ponen en los primeros vídeos de los cursos. Por ejemplo, el curso de Java tiene 246 vídeos y estos comentarios me lo ponen en el vídeo 30. O en el vídeo 40. Claro. A lo mejor si se van al vídeo 185 piensan diferente. Pero bueno. El tema de la herencia lo repites en todos los cursos. Claro que sí. Esto debe ser así. Porque yo no tengo por qué suponer que una persona que ha hecho mi curso de PHP, donde explico el tema de la herencia, también tiene que haber hecho el curso de Java, donde también lo explico. Yo intuyo que una persona va buscando un curso en concreto. O eso es lo que pienso. Y en ese curso en concreto, le tienes que explicar el tema de la herencia. No tengo por qué suponer que ya ha visto otros cursos míos donde lo explico y me estoy repitiendo. Tengo 1015 vídeos a día de hoy. Imaginaos la de veces que he explicado el tema de la herencia. En Javascript, en HTML5, en Java, PHP, en Python, y en algún otro que se me estará escapando. Y dicho todo esto, y mucho más, pues en general, porque aquí solamente hay 4 comentarios, pero estoy recibiendo de media. Esto es otra cosa que os quería comentar. Como cada vez sois más los que me escucháis, pues tengo aproximadamente a día de hoy entre 45.000 y 50.000 reproducciones en el canal de YouTube al día. Al día. Imaginaos la de comentarios que me llegan. Yo tenía la sana costumbre de leerlos y contestarlos. Hoy me es imposible porque sois muchísimos. Entonces, imaginaos la cantidad de comentarios que me llegan de estas características y otras. Entonces, leyendo globalmente los mensajes, llego a la conclusión de que muchos de vosotros no encaráis correctamente el estudio de la programación. Y ahora viene lo importante de este vídeo. Y son mis humildes consejos. Humildes. Y esto me da mucho reparo hacerlo, el lanzar aquí mis consejos, porque son muy subjetivos. Y muchos de vosotros no estaréis de acuerdo, pero son los míos. Y el canal es mío también. Así que voy con ello, ¿no? Primero, muchas veces llego a la conclusión, o me hacéis pensar, que muchos de vosotros veis los cursos de vídeos, no en mi canal, sino en general en todos los sitios. En otros canales, en otras plataformas. Veis los videocursos. Los veis como si fuera una serie de Netflix. Y un curso de programación no debe de ser así. ¿Cómo se debe de encarar un videocurso? Escuchas y ves el vídeo y le das al pause cuando te venga bien. Y le das al pause para practicar lo que acabas de oír. Dale al pause, abre tu editor de código y codifica tú mismo eso de lo que te están hablando en el vídeo. Haz tus propias pruebas. Intenta replicar el código tú solo que sale en el vídeo. Dale al pause, pon el vídeo en segundo plano y di. Ahora lo voy a hacer yo. A ver si eres capaz. Solo así llegarás a aprender. Retrocede hacia atrás en el vídeo. Si un concepto no te ha quedado claro, vuelve hacia atrás. Vuelvelo a escuchar. Si después de hacer esto cuatro veces sigues sin quedarte claro, cambia de canal. Cambia de canal. Consulta otro canal de YouTube donde expliquen lo mismo que seguramente lo entenderás. Cuando hay una cosa que no entiendes, si te lo explican tres o cuatro personas diferentes, acabas entendiéndolo. Y si te lo explican tres o cuatro personas diferentes y no lo entiendes, quizás no sea lo tuyo. Pero cambia de canal. No te cortes. No leas un libro de programación como si fuera una novela. Esto es igual que el videocurso, pero con formato libro. Un libro de programación no lo puedes leer sin pausa desde la primera página hasta la última. Y cuando digo sin pausa me refiero a que debes de leer el libro de programación, apartar el libro a la izquierda. Porque esto, un libro de programación se debe de leer con el ordenador encendido. Y practicar en tu ordenador lo que estás leyendo en ese libro de programación. Igual que en el videocurso. Y decir, voy a intentar hacer yo solo este ejemplo de código que acabo de ver en el libro. Parece una tontería porque dices, es que lo estoy copiando, ¿no? Porque si lo acabo de ver... No, no. Es de vital importancia. A pesar de que sea un código que acabas de leer y que no es tuyo, intenta replicarlo tú. Así es como aprenderás. Porque al replicarlo, sobre todo si estás comenzando, te vas a equivocar. Vas a cometer errores de sintaxis. Se te van a olvidar llaves, paréntesis, puntos y comas. Y muchas más cosas. Y es la única forma de que aprendas. Crea tus propios ejemplos. Bueno, pues tanto si estás haciendo un videocurso como si estás leyendo un libro de programación, cuando veas un ejemplo, echa la mente a volar. Intenta plantearte tú mismo un ejemplo similar. No igual, pero similar. Es así también como tu mente se va acostumbrando a la programación y a la forma de pensar a la hora de programar, o que debes de tener a la hora de programar. Creando tus propios ejemplos. ¿Te parecerán a lo mejor un disparate? Da igual. Inténtalo. Prueba. Codifica. Imagina. No tengas prisas. Bueno, esto es muy importante porque es que ni os imagináis la de comentarios que recibo de gente que me dice el año que viene tengo que estar trabajando de desarrollador en PHP no sé dónde. ¿Por dónde empiezo? Mal asunto. Mal asunto. Las prisas y la programación son totalmente incompatibles. Aprender programación es una labor de años. De años. Y de muchísima práctica. Y eso es incompatible con tener prisa. Si tienes prisa, lo vas a llevar muy mal. Pregunta en foros. Investiga en la web. Esto es lo que llamo yo a hacer un I más D. Estas son cosas mías. Investigación y desarrollo. Cuando tengas dudas, métete en foros. Pregunta. Plantea estas preguntas en los foros. Regístrate en los foros. Investiga en la web. Utiliza Google. Google. El 90% de las preguntas que me hacéis a diario se resuelven con un clic de ratón en Google. Google es la mejor herramienta que tiene un programador. Investiga. Introduce tu duda en Google. Ábrete 30 pestañas en el navegador y lee. Sé que esto es tremendamente doloroso para la mayoría de los humanos. Porque es que a nadie le gusta tener que sudar, sufrir, equivocarte y perder horas en aprender programación. Pero no hay otra receta. Practica. Después de practicar, practica más. Y cuando termines de practicar más, sigue practicando. Es la única forma de aprender a programar. Si no te gusta estudiar, si no te gusta estudiar, si no te gusta codificar, si no te gusta practicar e investigar de por vida, la programación no es lo tuyo. Cambia de tercio. Dedícate a otra cosa. ¿Qué es esto de investigar de por vida? Y aquí está la clave de por qué yo llego a la conclusión de que no encaráis correctamente la programación. Mirad, muchas de las instrucciones que podáis estudiar hoy, hoy, en un lenguaje tal y como está hoy, pues muchas de ellas el año que viene, a estas mismas alturas, mayo o abril, finales de abril del año 2019, no van a valer. El estudiar informática implica investigar de por vida, al igual que la medicina. No se concibe un médico, un cirujano que utilice las mismas técnicas para operar a sus pacientes que hace 30 años. No se concibe, porque las técnicas para operar a la gente han evolucionado. Los materiales para operar a la gente han mejorado. Pues la informática es más exagerado todavía, porque no hace falta que pasen 30 años. Con que pase un año es suficiente. Entonces, esto está relacionado con lo abrumados que os sentís algunos, con la cantidad de instrucciones, clases, código que existen en los lenguajes de programación. No memoricéis todo ese código. No estudiéis la informática como si fuese historia, memorizando. No funciona así. La informática hay que entenderla. Los lenguajes de programación hay que entenderlos. Si puedes memorizar instrucciones, mejor para ti. Pero si tenemos máquinas que memorizan esas instrucciones por nosotros, tenemos el maravilloso Google que nos da respuesta a todas esas cosas que debemos memorizar, dejemos que sean las máquinas las que memoricen, que son muy buenas para eso, para memorizar datos inútiles, inútiles entre comillas, y preocúpate por entender la programación. El año que viene, cuando esté obsoleto lo que has estudiado hoy en un lenguaje concreto, si entendiste ese lenguaje de programación más que memorizarlo, vas a poder meterte en Google el año que viene y ver por qué instrucción se ha sustituido a aquella que quedó obsoleta. Ver cómo ha mejorado ese lenguaje de programación. Y lo asimilarás en tres minutos, si entendiste el lenguaje de programación. Si no entiendes un carajo y te dedicas a memorizar, como muchos de vosotros, que los comentarios que me llegan me indican claramente que hacéis eso, memorizar, pues estáis perdiendo recursos, esfuerzo y tiempo. El año que viene todo eso que memorizaste no servirá para nada. Bueno, y si no todo, parte de lo que memorizaste no servirá. Y tendrás que preocuparte por memorizar las nuevas instrucciones. Y así con todos los lenguajes. No hay mente humana capaz de memorizar, ya no hablo de las instrucciones de dos o tres lenguajes de programación, no hay mente humana capaz de memorizar las instrucciones de un único lenguaje. Entonces, en definitiva, si te vas a dedicar a esto de la programación, o si te gusta, o si pretendes llevarlo al ámbito laboral, mentalízate de que vas a tener que estudiarlo de por vida. Y si no te gusta, pues creo que no es lo tuyo. Y para finalizar, bajo mi punto de vista, el mío, aprender programación supone un 15% de estudio y un 85% de práctica. Los cursos que yo cuelgo en YouTube, en otras plataformas, o las clases que doy de forma presencial, solamente inciden en este pequeño porcentaje. ¿Eso qué quiere decir? Quiere decir que la máxima responsabilidad de que aprendas programación no está en el profesor que tengas delante, que incluye. Cuanto mejor te enseñen este 15%, ¿no? Estupendo, mucho mejor. Pero la máxima responsabilidad recae en ti. Si no estás dispuesto a practicar, a sufrir, a sudar, a que te cueste, a equivocarte, a frustrarte, etc., no vas a aprender programación. Hasta aquí mi opinión de cómo se debe encarar el estudio de la programación. Puede que esté equivocado, pero es mi punto de vista. Así que os dejo. Hasta la próxima, amigos.